¡Suscríbete al canal! Y para nuestra primera receta en vivo aquí, también la gastronomía es tendencia, ya habíamos tenido otras propuestas con invitados a través de vídeos y de VTRs, pero aquí está con nosotros Alba Yonari Castaño, una apasionada por la cocina, pero especialmente por la cocina saludable. Alba, bienvenida a Vitrina Trendy. Gracias Beatriz por invitarme, estoy muy contenta y muy feliz de poder estar contigo aquí. Qué rico encontrar personas apasionadas como tú, que sonríen así cuando hablan de lo que les gusta, cuando están rodeados de sus pasiones y cuando hacemos definitivamente lo que nos gusta, la vida nos transforma y entonces empezamos a buscar la manera de transformarla a los demás. Totalmente, sí. Así empezó este cuento en el tema de la cocina, yo lo diría no saludable, sino en equilibrio. Me gusta esa palabra. Es cierto, porque muchas veces lo que es saludable para mí de pronto no lo es para ti, entonces vamos a llamarla cocina consciente y en equilibrio. ¿Y cuándo empezó esa pasión Alba por la cocina consciente y en equilibrio? ¿Cuándo comenzó y cuándo se convirtió también además en esa aparición en tus redes sociales también? Bueno, yo llevo muchos años sembrando para mí y para mi familia, entonces empezamos fue como la huerta en la casa y a través de eso se fue como generando esas ganas de ir cocinando. Cada vez que sembraba algo quiero cocinar, quiero preparar cosas diferentes con lo que estaba sembrando y se fue como abriendo un abanico de posibilidades y empecé a enamorarme mucho más de la cocina natural, de lo elemental, de lo sencillo, pero siempre nutriendo el cuerpo. Entonces esa fue como el caminar y las redes sociales te digo que fue ahorita en cuarentena. ¿Ah sí? ¿Abriste tu cuenta en cuarentena y la dedicaste a esto? No, realmente mi cuenta sí existía pues hace mucho tiempo, pero en cuarentena me dediqué a cocinar y a abrirme más a la gente. ¡Qué bien! Entonces empecé a encontrar de que había mucha gente que quería conocer de un poco más como de todo esto y aprender. Entonces también, o sea, cada vez que yo iba haciendo cosas nuevas la gente me iba hablando y me iba preguntando. Te nutrían a ti también por sus necesidades. Total, porque eso es dar y recibir. Entonces para mí era una mejor versión cada día. Claro. Y quiero aprender de esto y quiero hacer esto. Entonces ya empecé como a hacer un cuento de compartir lo que hacía en mi día a día en la cocina. Sí. Y ahí fue que la red social pues se creció un poquito más. Alba, yo he escuchado a muchas personas y seguramente nos están viendo en su casa en este momento que dicen ahí quiero tener una huerta o empecé una huerta. O sea, cuéntanos qué sembrabas tú y si es muy grato. Yo creo que debe ser muy satisfactorio uno sembrar algo y empezarlo a regar, a cuidarlo e ir revisando. Pero debe ser también muy grato cuando uno dice esta albaca ya creció, esta lechuga me salió divina y la voy a compartir con los míos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero lo que tienes que tener es qué vas a sembrar. O sea, cuál va a ser como lo que quieres sembrar porque el medio ambiente no se presta para todo. Muy bien. O sea, estamos en un clima muy bueno porque Colombia y más esta zona se presta pues para lo que es Antioquia, se presta para mucha producción. Pero también yo vivo en Río Negro, entonces el clima hay que saber que cosas de clima. Facilita mucho, sí. Hay cosas de clima caliente que no pegarían ahí, entonces toca mirar qué es lo que vamos a sembrar. Y pensar en que lo que voy a sembrar es orgánico, o sea, no voy a utilizar pesticidas. Amigable con el planeta. Total, sí. Entonces, cuando digo orgánico, empiezo a hacer un compostaje que es utilizar todo lo que sale de la cocina, dejarlo descomponer y empezar con eso mismo. A sembrar. A sembrar y hacer el nutriente para mi nueva plantilla. O sea, que es todo un proceso circular. Bueno, Alba, y mientras tú estás conversando con nosotros y hablándonos con esa pasión y saboreándote cada palabra que nos compartes, hemos estado viendo unos ingredientes y por eso está con nosotros aquí Alba hoy para ayudarnos a preparar una receta en equilibrio. ¿Qué vamos a preparar y qué necesitamos? Que ya lo hemos estado viendo ahí en la mesa. Bueno, yo quise traer algo muy sencillo porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando vamos a la oficina de pronto no tenemos como ese conocimiento de ingredientes. No es que no tengamos el conocimiento de los ingredientes, siempre estarán en la nevera, pero no sabemos cómo hacer todo una ensalada rica. Entonces, se llama un parfait y lo vamos a poner en un frasco bonito para que nos sirva de lonchera. Entonces, la idea es que si llevas... En un recipiente hermético, si alguien tiene un recipiente de vidrio en la casa, puede hacer también este ejercicio que va a resultar, según veo, vistoso y delicioso. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar yogur griego. Muy bien. El yogur griego también lo puedes preparar en tu casa. Sí, muy bien. Vamos a utilizar quinoa. Quinoa. Aguacate, huevo. En el huevo obtenemos la proteína. Sí. En el queso también obtenemos la proteína y tenemos unos tomáticos confitados. Tomates confitados. Muy bien. Entonces, es empezar a crear en este bowl todos los colores. Hablamos de la lechuga, mencionamos la lechuga. Ay, bueno, las hojas verdes. Ah, bueno, muy bien. Por acá las hojas verdes. No es solo lechuga. Sí. Y esto sería ideal este domingo, en esta tarde, cuando uno empieza a decir, bueno, ya mañana vuelvo a la oficina, que voy a preparar, que voy a llevar. Entonces, revisen, por favor, en la casa, hojas verdes, quinoa, aguacate, huevo, yogur griego, tomates confitados. Me faltó uno, me faltó el queso. El queso, sí. Muy bien, comienza entonces, ¿qué es esa delicia? Vamos a ver cómo queda. Bueno, el yogur griego lo pueden hacer en la casa. Es muy sencillo. ¿Cómo se prepara? Es coger leche, puede ser leche entera o leche descremada, y le vas a agregar un yogur, compras yogur en el supermercado, le agregas ese yogur, el vasito de yogur, lo dejas a una temperatura más calientica de lo normal de tu casa, no sé, lo puedes llevar al lado del horno o al lado de donde haya más calorcito en tu casa, 24 horas y ya tienes yogur. Muy bien. Entonces, ese suero que se baja, lo puedes desechar. Me quedo ahí. Y el otro, la mantequillita de arriba, ese es el yogur griego. Muy bien, entonces lo dispongo, ese es el primer paso que va al recipiente. Y si no, lo compras en el supermercado y sencillo. Perfecto. Bueno, yo este yogur griego le agregué eneldo, porque como voy a hacer un parfait saladito. Eneldo, que es una hierbita que aromatiza muchísimo. Deliciosa, sí. Sí, es una hierbita que aromatiza. Y si lo agregaste en las hojitas normal, no hiciste nada. No, se las piqué únicamente. Ni las cocinaste ni nada, sino picaditas así crudas. Perfecto. Lo que yo te explicaba de mi cocina, Beatriz, es que yo trato de que todo sea muy natural, o sea, comer vivo y natural. Pero muy fácil además. Sí, total. Entonces le eché eneldo, sal, ajito y un poquito de perejil. Muy bien. Entonces ya saben, yogur griego es como la base que está disponiendo Alba para su receta. Y ese yogur griego lo aromatizó, lo preparó previamente con ajo, sal y eneldo, ¿cierto? Ajá, muy bien. Te lo aprendiste. Sí, está súper bien. Voy a llegar ahorita a la casa, empezar a... Paso al supermercado apenas salga de aquí y preparo ya para mañana lunes. Sí, total. Qué rico. Bueno, tengo quinoa. Muy bien. Sí. La quinoa es muy fácil de preparar también. Sí. Normalmente se consigue blanca, pero si la puedes mezclar entre roja y blanca, la cocinas. Da un color bonito. Es como si estuvieras cocinando arroz. Alba, la quinoa, sí, yo no me equivoco, leí hace algunos años un artículo en la que la denominaban uno de los superalimentos. Superalimentos. Hablaban que era uno de los superalimentos por todas las propiedades que tiene, es un cereal, ¿cierto? Sí. Es uno de los superalimentos y creo que Perú es uno de los lugares donde más se cultiva. Sí, señora. Entonces, de Perú para el mundo, la quinoa, con todos los beneficios que le ofrece a nuestro organismo, aquí está el segundo paso del parfait, de la receta en equilibrio que nos está enseñando a preparar Alba. Sí. La primera, una camita de yogur griego sobre ese recipiente, la segunda, la quinoa. Sí. Entonces, le vamos dando como esa escala de colores también. Es también como si estuvieras jugando con las texturas y los colores. Sí, total, los colores, sí. Maravilloso. Bueno, aquí vamos a poner los tomates confitados para que empiecen esos sabores como a integrarse, como que tú metas la cuchara y empieces a sentir sabores diferentes en boca. Muy bien. Alba, cuando tú dijiste tomates confitados, a mí se me hizo agua en la boca desde ahorita que lo mencionaste y de cómo se prepara un tomate confitado. También. Como tú dices que todo lo natural, yo no voy a preguntar si uno lo puede comprar, no, te voy a preguntar cómo lo preparo. Listo, bueno, entonces es muy sencillo. Vas a coger una placa de horno, le vas a poner aceite de oliva. A una bandejita para el horno. Sí. Le pones azúcar... Morena. Morena. A ver, las cantidades, eso depende de lo que vayas a hacer. De la dulzura que uno lleva en el corazón. Eso es. Totalmente. Sí, entonces vas a echarle azúcar, aceite de oliva y lo llevas al... Hay un poquito de balsámico y lo llevas al horno a temperatura media, no como se hace a una torta, más o menos como a 120 grados, por ahí por dos o tres horas. Lo dejas y él te va a quedar así en esta textura deliciosa. Muy bien. Bueno, Alba, como han cambiado los colores de nuestro recipiente, ya pasamos del blanco, de ese marrón, de la quinoa, pasamos por el rojo y ya empezó el terreno de lo verde. Sí, entonces aquí le vamos a poner las hojas que tengas, o sea, si son... Lechuga, espinaca, espinaca. Sí, delicioso, porque entonces vamos a usar queso, que es la rúgula con el queso, y vamos a usar una salsita o una mantequilla que también está saborizada, entonces todos esos sabores se nos van a mezclar. Delicioso. Y esas hojas verdes todas vienen de tu huerta. Sí. Ay, qué bueno. Cortadas hace poquito, ¿cómo es lo ideal? Cortarlas de inmediato. Sí, o sea, como tenemos... Cortar y consumir. Sí, porque es que como están a la mano, las personas que tienen ese privilegio de poder comer fresco con una tijerita, tú vas y sacas lo que te vas a comer y siempre vas a comer fresco. Muy bien. Y limpio. Muy bonito, porque además les compartes a tus comensales, a tu familia, la historia de tu huerta. Sí. Estas hojas verdes son de mi huerta. Sí, así es. Muy bien, entonces viene luego la mantequilla. Bueno, entonces en este momento pusimos la espinaca y vamos a ponerle un poquito de la mantequilla saborizada con achiote. Sí. Y le eché un poquito de miel. Entonces es como unos tonos ahí... Como unos contrastes, jugar con lo agrio, lo dulce. Sí, completamente. Entonces ya le di ahí para que luego cuando vayas a comer sientas por allá esos sabores ricos. No se sorprende. Listo, vamos a ponerle el huevo, que es la parte de la proteína. Muy bien. Con el queso. Entonces esta es como en un solo plato. Sí. Estamos encontrando absolutamente todo lo suficiente para una alimentación en equilibrio. Sí, Alba, tú mencionaste que el huevo es la proteína. Las personas que nos están viendo en la casa y dicen, bueno, yo a lo mejor no puedo consumir huevo o yo prefiero otro tipo de proteínas más potentes. Esa persona puede preparar un pollo, un pescado, una carne en la olla que acabamos de ver. Lo prepara y lo dispone acá en la preparación. Sí, sí, completamente. O sea, no huevo. Entonces vamos a ponerle el pescado. Delicio. Vamos a ponerle el pollo. Unos cubitos de pollo, unos cubos de pescado. Entonces cambian, cambian la... O sea, es que esto es un mundo completamente de cantidad de opciones. De creatividad personal. Si no tienes esto, pon otro, unos frijoles también. Delicioso. Mira que eso está ahí. Entonces es como llevarlo a que no nos centremos a que sea solo de esta manera. Sí, por eso te lo preguntaba, por si se permiten ese tipo de opciones o de modificaciones. Completamente. Como al gusto personal también. Bueno, vamos a poner otra capita de verde con el aguacate. Ese verde es mi favorito. El verde aguacate es uno de los colores que a mí más me gusta en la naturaleza. Sí. Bueno, sabes que el aguacate se oxida con mucha facilidad. Sí. Entonces yo le sugiero... ¿Tienes algún secreto? Sí, pues... Por favor. Yo creo que es un secreto que todo el mundo lo sabe. Dejarle la pepa al aguacate ahí cuando es así, pues bastantico. O si no, le vas a echar aceitico de oliva y con ese aceitico él se va a sostener y no se va a oxidar. Porque a uno le da desilusión cuando ve el aguacate oxidado. Sí. Yo sí lo confieso. A mí me gusta verde aguacate. No, así no le va a pasar nada. Bueno, vamos a terminar con unas hojitas moradas. Para contrastar esos verdes que se encontraron ahí. Sí. Y al final vamos a poner el queso partido. Vamos a utilizar un queso de cabra. Sí. En cubitos. En cubitos, sí. Muy bien. Y al que no le guste, un queso normal, un queso normal de... Un queso amarillo. Esto puede funcionar tan bien. Sí. Y acá es como el toquecito final. El queso. Y el crunchy, que casi siempre estos bowls llevan algo que haga el crunchy, el sabor del... Necesito no como ese contraste. Sí. Lo vamos a hacer con unas... Puede ser semillas. Sí. Cualquiera. Puede ser ajonjolí. Aquí yo voy a utilizar semillas de calabaza. ¿Cómo vamos? Yo creo que ya vamos... Ya vamos terminando. Ya vamos terminando, cuéntame. Entonces siempre... A mí me encanta utilizar el toque de coquetería para terminar siempre los platos. Utilizo mucho las flores comestibles. Tan importantes esos toques, Alba, en la vida, para todo. Todo. O cuando uno se viste o cuando uno está decorando su casa. Y mira, en este caso, me ha gustado mucho este proceso que tú has ido elaborando porque tiene cuidado, tiene cariño. No solo cuidado cuando hablamos de cuidar el organismo, de cuidar a tu familia con este tipo de alimentos, sino el cuidado con el que tú vas disponiendo cada ingrediente. Y dijiste la palabra exacta, me gustan los toques de coquetería. Así es. Entonces vamos a terminar con unas hojitas de menta, que cuando ya tú abras tu bowl, siempre esté ahí. El olor. Sí, el olor y esa coquetería que le pusiste preparando tu bowl para tu lonchera. Entonces aquí está listo. Sí. Quedó listo el perfect. Sí. Para que lo lleves a tu oficina. Esto es Vitrina Trendy, es domingo. Estamos pensando cómo nos vamos a alimentar durante la semana. Tal vez tuvimos un pequeño exceso durante este fin de semana. Entonces voy a empezar el lunes de una manera más saludable. Le recordemos, Alba, por favor, los ingredientes de este parfait, de esta receta que acabamos de preparar y de disponer de manera tan estética, tan absolutamente hermosa en ese recipiente hermético. Que muchas de las mamás lo tienen para guardar o los aliños que preparan los guardan en la nevera porque tiene un cierre hermético muy fácil de usar. O lo pueden meter también si tienen un frasco bonito que guardaron de algunas conservas, de una mermelada, de las aceitunas. Ahí lo pueden organizar también, ¿cierto? Sí, completamente. Yo soy adicta a guardar todos los frascos que me llegan. Sí. Sí, tengo una alacena llena de frascos porque esto también es cuidar el medio ambiente. Por supuesto. Todo el tiempo es sostenibilidad. Alba, recordemos los ingredientes. Listo, utilizamos el de primera base, el yogur, el perdón, el yogur griego, sí. Luego le pusimos la quinoa, le pusimos los tomates confitados, luego hicimos una cama de espinacas, luego el huevo, después el aguacate, otra vez otra camita de lechugas moradas, queso final y las semillas de calabaza. Semillas de calabaza. Alba, si alguien está en la casa y dice, bueno, yo estoy pensando en qué tengo en la cocina, está sentado en la sala o está en su cama viendo el programa y dice, ¿yo qué tengo? Si tengo el aguacate, puedo poner temprano a hervir los huevos para preparar el huevo duro. Pero, ¿qué podría cambiar de pronto en casa? Si no tienes semillas de calabaza, que no se vaya a preocupar, pero lo podemos cambiar por... No, utilicen lo que tengan ahí. Yo siempre utilizo mucho el tema de los fríjoles porque es lo que más normal hay en una nevera. En las cocinas colombianas. Sí, entonces, imagínense, el alimento de nosotros, el primordial es el arroz, los fríjoles. La papa. La papa. Entonces, todo eso tiene que ir... Pueden ir creando. Claro. Por ejemplo, el crocante podría ser un ripiecito de papa. Sí, así es. Ese crocante. Así es. O si tiene albahaca y no tiene menta, ese puede ser el toquecito final. Siempre, sí. Hay que estar creativos y abiertos a lo que le quepa esto. Siempre busquen comer colores. O sea, hacer un arcoíris en la alimentación. No centrarse en un solo color o solo carbohidratos. Entonces, siempre es ese balance. Entonces, se pueden cambiar por lo que tengan en nevera. No se preocupen por... Alba, suena delicioso y se ve mucho mejor. Te quiero agradecer por compartir. Esa inspiración y esa pasión que hace parte de tu vida cotidiana y que la estás compartiendo hoy a través de redes sociales. Muchísimas gracias y sobre todo por antojarnos para comenzar así de bien la semana. Es con mucho cariño y nada, alimentarnos bien, pensar positivo, hace que nuestro espíritu esté tranquilo y con eso tenemos una vida plena. Gracias por ver el video.